¡Ahhh! ¡Aplausos pa'l mío! ¡Yo, yo, 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 R! ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es esto en Guaritiqui? Lo estamos haciendo así, tú sabes, desbloqueando a los patrones ¿Dónde está? Por ni nada ni nada, tú supiste el teteo en la casa Háblame de ese tema, ese éxito En colaboración con el fecho que tú tienes pegado en la calle La gente desbloquea, ni nada ni nada El TVT se quedó con todo, de primero El teteo de primero, segundo TVT, ni nada ni nada, hablen con nosotros Durísimo, me gustó mucho el TVT ¿Eh? Y a mí Tiene, y me gustó el baile, el tipo tiene Ve acá, pero todos los artes que te venís de hoy tienen un baile ¡Pegao! ¿Eh? Pegao, pegao, pegao Estoy tirando los códigos de a mí, de mí salen los códigos Tú estabas a la lana, ni nada ni nada, tú supiste ¿Con quién tú estás trabajando ahora mismo? Solo ¿Solo? Con Dios Oye, 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 oye O sea, tú no tienes una empresa La mansión teteo dice presente en la casa Nadie me va a tu allí, tú supiste ¡Ay! ¡Ay, qué malditos ojos tienes de negro! Oye, que lo que Si me viste ahora Me le moví No me diga Si me llega ahora Me le moví No me diga Si me llega pa' después Segueta Tú supiste ¿Qué tiempo tú tienes ya en la música? 12 años 12 años ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo? Este muchacho Es el tema El tema que está más matando, señores En la calle Es el tema Desde el cabellero que está aquí Durísimo Pero que el tigre Está mandando unos síntomas Que ese no será el último tema Que él va a tener pegado Porque ahora uno durísimo aquí Y el tipo Es demasiado duro Así que Atención fecho Hay que tener cuidado El fecho Te quiero, manito Tú sabes que te quiero Te amo y nada Me abriste la puerta Y yo la rompí ¿Cómo se hizo esa colaboración? Oh, en el museo En el bloque Que lo que Lo menores Que lo que Pónganse pa' el fecho Y vamos a desbloquearlo Duro, 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 duro Yo te felicito Tú estás demasiado bien en la calle Lo más importante Cuando yo veo que los artistas Logran apegar un tema O sea, con una colaboración Es que tú veas Que tienen algo en la bola O sea, que tienen algo En las recámaras ¿No entiendes? En el coco ¿Eh? Coco, coco Se te ve muy bien el ánimo El dominio escénico En tarima Era un muchacho Que tenía un buen comportamiento Siempre te mantuviste ahí Sentado normal La gente vuelta loca Porque la verdad Es una realidad Señores Estamos hablando aquí Con artistas de menores Gracias a Dios Y gracias a ti también Por darme la oportunidad Manito Que tú apoyado a sacos Menores Que están subiendo igual que yo Ni nada, ni nada No le cojan para Y comanse la cámara Cándame a capela El tema éxito Porque hay gente Que no cree en la vaina Muchas creen que el truco Y la vaina Tu mujer sofoca Quiere que le dé un pedazo La loma la tengo Cuatro pedazos El kilo lo vendemos de a pedazo La vaina está bajando Los cotomos Los cotomos Enchuquiteo Fumeteo Tarjeteo Molineo 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 Dale Teteu 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 Tu mujer sofoca Quiere que le dé un pedazo La loma la tengo Cuatro pedazos El kilo lo vendemos de a pedazo La vaina está bajando Los cotomos los cotomos Dice Ta, 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 ta Ta, 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 ta El aprendemos, ¿eh? La aprendemos, ¿eh? El anda con un equipo Que está activo Veinticuatro, siete Desintonizado Con el vaina El DJ Que no andamos en esa Estamos desbloqueando los patrones Sí, sí, sí Porque fue algo también muy rápido ¿Tú entiendes? Y el hombre vino Vino con el equipo Pero no vino con su billete Ni nada Pero no importa Cuando el artista es bueno Mete mano guayabo como sea A donde sea Hasta sin pita Nosotros lo hacemos así mismo De ahí a ahí ¡Cámaros! ¡Ven a ver un guaritique! ¡Cámaros! ¡Que tú veas que lo que es Que yo Washington ¡Dique que esperas! El tipo está bien Es piqueteado Es piqueteado Está combinado con su pegada Oye Porque hay muchos Que están pegados Y andan en vicio en la calle Oye Dejelo más caro ¡Oye! ¡Ahora! Dejelo más caro En verdad Oye Dejelo más caro Que fue La fundita La fundita Le llega Yo me pongo mi fundita No ando en esa ¡Ay, ay, ay, ay! Entonces vámonos entonces Con el tema éxito Ahí están los nombres de pantalla 829-304-2440 Y 809-305-1116 El manguito lo tengo desconectado Gracias a la conexión Me la está dando pelado Ella se imagina No sabe si me he buscado Pero lo que me he buscado No hablo Lo dejamos con Joe R En la casa ¡Dale, teteo! ¡Dale, teteo! ¡Dale, teteo!